Bueno, allí los detalles del informe de nuestros enviados especiales sobre la decisión adoptada en las últimas horas por el gobierno de la provincia de Mendoza, Raúl de la Torre, y el análisis de esta decisión puntual del gobierno mendocino. ¿Qué significa y hacia dónde apunta a nivel local y a nivel país? Bueno, claramente acá lo que hay, un intento compartido entre las administraciones provinciales y el gobierno nacional de que acá hay que recuperar la producción de petróleo y de gas y lo que tiene que ver con la exploración. En el caso de YPF, que acá parecería que fuera un combate gobierno de un lado e YPF del otro, la realidad es que YPF tiene 60 áreas concesionadas en el país. De estas 60, hay 10 que están directamente improductivas, es como si estuvieran paralizadas. Y otras 10 que tienen una mínima producción, es decir, una tercera parte, 20 de las 60, prácticamente no les está atendiendo. Las áreas que les están quitando pertenecen a estas 20. Ya le quitaron 10, pero hay que ver qué pasa con el resto, porque realmente pareciera que la empresa ha perdido todo interés en esas áreas y sería lógico que el gobierno o los gobiernos provinciales las recuperaran para ponerla en producción. Por otra parte, lo que hay que interpretar, hay otra señal que hoy da el gobierno de Mendoza, cuando al mismo tiempo que le quita áreas a YPF, anuncia que le acaba de otorgar un área a una empresa alemana, Wintershall, que entra con una inversión de un millón y medio de dólares para desarrollar una nueva área más larga. Es decir, que va a realizar el trabajo que YPF no realizaba. Y además se te está dando la idea de que no es que se abandonan las concesiones a empresas privadas, sino que se está cambiando de concesionaria. Ese es un aspecto. Ahora, a futuro, yo creo que todavía no está claro qué es lo que se va a hacer a nivel general con respecto a las áreas y a las concesiones petroleras. Evidentemente, hay un cambio de política y una estrategia de buscar que estas áreas se exploten de la manera más eficiente posible, que evidentemente no es el caso de estas áreas que estamos mencionando de YPF, ni de otras empresas que también están en la misma situación, Pablo. Gracias, Raúl. Por favor.